Al ir contra estos criterios, pues sí en cierto modo está afectando la legalidad que se busca, que se debe de tener, como lo hemos señalado. Bueno, el detalle es que, yo decía hace un momento, que somos respetuosos de la autonomía, es una decisión que el Poder Legislativo ha tomado y que aquí habría que analizar si es procedente o no procedente en un momento dado la continuación o la culminación o la emisión de alguna recomendación. Hay una resolución del Congreso, no al matrimonio igualitario. ¿Dio los derechos humanos de un grupo de personas esta negativa? En sentido estricto, sí.